Y en este vídeo veremos todos los detalles de este nuevo NVIDIA App Vamos a ver todas las funcionalidades, cómo te va a aportar Porque NVIDIA aquí ha creado esta aplicación Para que los consumidores de sus GPUs puedan tener una sola aplicación centralizada Para que puedas hacer todo lo que necesitas Todo, totalmente todo y active las funciones que ha estado incorporando Porque son funciones interesantísimas Y vamos a ver todos los detalles aquí Hay algunos usuarios que dicen que NVIDIA ha copiado de AMD Estos drivers Adrenaline y también de Intel Óyeme, no te voy a negar esto Pero la verdad es que no me importa en el caso de que se copie una cosa u otra Porque lo bueno, si se copia algo bueno, está bien hacerlo Y esto era sumamente necesario Vamos a verlo, mira, lo importante que debes saber aquí Vamos a ver todas las funciones y vamos a ver cómo funciona la aplicación Aquí tenemos el NVIDIA App Lamentablemente está en una versión beta, debes saber esto Y lo que pretende hacer NVIDIA es tener una separación un poquito diferente Con respecto a lo que es los Game Ready Drivers y los NVIDIA Studio Drivers Que serían los drivers profesionales para aquellos creadores de contenido Aquí podemos ver también algunas cosas con respecto a tunear tu GPU En términos de configuraciones particulares para cada tipo de juego Aquí vamos a ver un poquito de las estadísticas Y vamos a ver también dos adicciones interesantes que utiliza la Inteligencia Artificial Para mejorar los visuales en tu videojuego Aquí tenemos lo que es el RTX Dynamic Vibrance Este feature lo que hace es resaltar a nivel de Inteligencia Artificial A nivel de un filtro creado por Inteligencia Artificial Resaltar los detalles de tu videojuego sin saturar los colores Este feature está interesante y tenemos aquí lo que es el RTX HDR También aquí estaríamos simulando a nivel de Inteligencia Artificial Lo que es el HDR Esto es un feature que está bastante interesante Considerando que estarían utilizando aquí lo que es Inteligencia Artificial Mira, algo importante es como NVIDIA ha hecho todo esto Vamos a ver los drivers ahora instalados Como funciona y cada uno de los features Pero es interesante ver esta adicción Algo que muchos usuarios no saben también Es el tema a donde se haya elevado los drivers de AMD Adrenaline Yo me he sorprendido de que instalé la RX 7900 XTX Me impresionó mucho lo que ha hecho AMD en términos de drivers También hay unos drivers que muchos usuarios no conocen Y son los drivers azules como le dicen por ahí Que son estos drivers profesionales Estos drivers profesionales te permiten básicamente Si eres un creador de contenido digamos O eres algún profesional Tiene una serie de features Hay usuarios que quizás no conocen esto Pero AMD tiene unos drivers también muy enfocados en este sentido De hecho puedes hasta conectarte de manera remota a tu PC Esto es importante aquí Y también es interesante ver como NVIDIA Ha estado adoptando esta característica también Haciendo un poquito más diferente lo que son sus drivers Y el control panel que todo estaba por separado Pero vamos a ver ahora el detalle Vamos a ver la aplicación como tal en funcionamiento Mira como te digo esta función está todavía en beta Tú puedes básicamente ir ahora mismo Y descargar estos drivers que están en beta ¿Qué pasa con esta versión en beta? Es simple Esta versión en beta tiene algunas características Pero hay otras que no las tiene Aquí te permite elegir qué tipo básicamente de driver vas a utilizar Si son los para juego Y otro que son para lo que es optimizado para la creación de contenido Es interesante esto porque aquí si vas enfocado a lo que es creación de contenido Te vas por ahí También puedes aún así optimizar para aquellas aplicaciones y videojuegos Y aplicaciones de creación de contenido Que es lo que yo hago Yo quisiera tener ambos mundos en esta aplicación Y puedo tenerlo aquí también una optimización para estas aplicaciones La cual va a detectar y va a utilizar el mejor preset Y también aquí están incluyendo algo que es el tema de Si no quieres loggearte te puedes loggear si sí o si no Están dando esto como una alternativa Pero vamos a ver rapidito aquí Podemos ver el hub en sí es bastante interesante Tiene información sobre los drivers Cual tienes y son para juegos Aquí el soporte nuevo Y que se ha arreglado también con respecto a esta nueva actualización Y algo también bueno es ver cómo se ha centralizado todo Porque aquí podemos ver cada perfil del videojuego De manera separada o la aplicación Eso lo puedes hacer en la actualidad Pero es complicado porque debes ir aquí al panel de control Cargar las aplicaciones Buscar la aplicación y ahí seleccionan los features Pero aquí está todo centralizado en la aplicación Algo interesante también es esta parte de los settings globales Los settings globales es lo que se utiliza también en los drivers MD Que son unos settings que estaría adoptando cada una de las aplicaciones Cuando vayas a iniciar Cosas básicas como que mantener la latencia tan baja O la mejor latencia Todo esto lo puedes tener ahí ya por defecto Y también si quieres activar el nuevo RTX Dynamic Vibrance Lo puedes también activar aquí por defecto a nivel global Y todo se va a activar Todos estos features Por el video digo hay muchos features que ya están En las aplicaciones de tanto el NVIDIA Spirit y el Control Panel Pero la verdad es que están muy pero muy obsoletas Y me alegra mucho ver aquí como NVIDIA ha hecho estos cambios También puedes ver los settings a nivel general Podemos ver aquí como se ha centralizado esto Y también hay un tab que es para redimir códigos Que también si compras algún producto puedes entrarlo aquí Y redimir todo ya en un tab En esencia debes tener pendiente que esto es un beta El beta no tiene todas las funciones Para que no se confundan Que tienen los drivers de AMD Considerando el punto Porque hay usuarios que dicen que ha copiado todo de AMD Pero no, todavía faltan algunas cosas Aquí no puedes hacer ningún tipo de Underbolt, Overclock No puedes tukear tu GPU No lo puedes hacer todavía Esto estaría en beta Y también han quitado funciones Como de hacer stream a plataformas como YouTube A Facebook y otras La plataforma morada no te permite hacer esto todavía Esto está en beta Entonces aquellos que quieren darle el beta Ahí lo pueden hacer Y vamos a ver sobre el nuevo Overlay Que estaría dando aquí O estaría ofreciendo NVIDIA Algo que me ha gustado mucho de AMD Es el Overlay Ustedes saben que todos los usuarios Que tenemos GPUs de NVIDIA Utilizamos la mayoría Utilizamos lo que sería el MSI Afterburner Porque es visualmente más bonito Yo como que me he acostumbrado muchísimo más Además de que te permite tukear tu GPU De la forma que más te convenga En el caso de AMD AMD ya al incorporar todo Y estar todo básicamente a raya Algo que es interesante Lo he mantenido ahí Ahora, algo que podemos ver Es este nuevo Overlay Me gusta mucho lo que veo Porque aquí puedes Mira como se ve aquí Diferente tipo de filtros Perfiles Aquí puedes tener varios perfiles Para los videojuegos Y lo puedes agregar Es interesante Si quieres ponerle el Vibrance Si quieres incluir ciertas funciones Lo puedes hacer Simple Es algo que realmente Se ha tomado aquí de manera inicial Yo entiendo que es un plus Que nos ayudaría bastante Y no haría también Que sea todo mejor Mira aquí estamos viendo Cuáles serían las variaciones Que tendríamos con el RTX Vibrance Y puedes también aquí Acomodar la saturación Como te parezca O sea Es algo bastante bueno Y positivo O sea Todos estos filtros Puedes incluirlos A tu videojuego Sin problemas Y también puedes Switchar entre un perfil U otro Aquí podemos ver Alterna F3 Puedes editar Y cambiar tus perfiles Y también aquí puedes Mostrar las estadísticas El tema de las estadísticas Es bastante interesante Porque mira Aquí podemos ver Como tan simple Se ven las estadísticas Tan limpio Que se ven las estadísticas Es algo también Por lo cual Utilizamos normalmente El Afterburner Y mira Puedes tener varios Es customizable Se ve muy Pero muy bien Me gusta este estilo Ya aquí arriba Se ve muy 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 bonito Muy bien Se ve Oye Doble Si lo quieres Allá Todo Está aquí Si lo quieres Todo en línea Arriba Óyeme Está muy bien Esto me ha gustado Bastante Y ver esta adicción Es importante Con respecto a los drivers Podemos ver aquí Los series globales Pero también podemos ver Ya las pantallas Te trae lo que te tenga que traer Si es de control panel Para que puedas hacer los settings Considerando que todo esto Se está Enfocando a trabajarse Directamente En estos drivers Luego de que estos drivers Parsen a una versión 1.0 Ahí si podremos tener Ya funciones Completas Para poderlas Administrar Directamente Desde esta aplicación En verdad Está muy Pero muy interesante Y es importante Que tengamos una aplicación Así Para no tener tantas cosas Instaladas Y centralizar todo ¿Por qué no? ¿Por qué en vida No había hecho eso antes? O sea Es un buen momento Para hacerlo Y yo De hecho Estamos viendo esta parte inicial Yo estoy loquito Por probarlo A mí lo único que no me gusta Es probar Este tipo de aplicaciones En betas Porque estaría todavía Con una cosa De aquí para allá Y de allá para acá Y como sabes Hasta Quiero probar el Antilag Plus DMD Luego de que pruebe El Antilag Plus DMD Quiero ya pasar A mi RTX 4090 Y espero que ya Estos drivers Estén en una versión 1.0 Estimo que de aquí a allá No tendré quizás Las capacidades Para administrar Mi GPU En términos de Configuraciones Consumo energético On the Bolt Creo que voy a tener Que volver Al MSI Afterburner Al menos Para tuitear la GPU Pero Ustedes saben Que me gusta Configurar la curva Del consumo De la GPU Y todo esto Es el mejor método Y creo que voy a tener Que hacerlo a través De Afterburner Pero si ya Creo que estaré Quitándome de Incluir lo que es El Overlay Del Afterburner Y estaría pasando Ya a este Overlay Más vistoso Más profesional Más limpio Más simple De lo que es NVIDIA Considerando Todo lo que hemos Visto anteriormente Y nada Déjame saber Tus impresiones Con respecto A este nuevo NVIDIA App En verdad Yo Les digo Se ve El concepto Es un concepto Que es Vamos a decirlo así NVIDIA No ha sido La que inició Con este enfoque No han sido Ellos Pero Yo entiendo Que es Validísimo Copiar lo bueno Eso pasa En el mundo De los videojuegos Te copian un juego Te copian una cosa Las ruedas Hace siglos Que se inventó Vas a creerlo otra vez No O sea Hay que tomar lo bueno Y desechar lo malo Eso es así Y nada Déjame saber Tus impresiones Y suscríbete El Club Inmigantec Para más videos Como este Ya tu sabes Nos vemos por allá Chao Chao